La idea de nuestro pequeñísimo hospital, que el protagonista hoy eres tú, por supuesto. Tal como has hecho tu obra hoy, nosotros vamos a hacer algo parecido. Vamos, intentarlo. Homenajearlo desde la perspectiva de hacer obras cortas, igual que tus creaciones mínimas, pues, creaciones mínimas. Primero el piano, después el seto, y después conjuntos. Yo voy a empezar con unas obras de Montpont, que son parte de una colección, no todas, porque es bastante más larga de lo que he permitido. Y son, además, piezas un poco literarias. Tienen algo de descriptivo. Describen los suburbios de Barcelona a principios de siglo, que es con las conclusiones. Y aquí Pablo va a tocar en una pieza de Bach y de Schumann, y después tocaremos juntos una de Bach y otra de Schumann. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!